Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio Web y toda la programación de podcast y programas que producimos para ustedes semanalmente, en este caso con podcast Parte Médico, con contenido de salud y bienestar para ustedes que producimos semanalmente. Recordarles nuestras señas habituales en redes sociales, arroba juliocastrom, arroba uniónradionet para todos ustedes. Salimos a través de la plataforma matriz de Spotify, Apple Music y YouTube. Cualquiera de los buscadores de estas plataformas ponen en el buscador Parte Médico, Julio Castro, y les salen los programas. Habitualmente salen los programas que hemos puesto o guindado en la última semana primero y después posteriormente. Pueden agregar también alguna palabra clave como dengue, sarna, enfermedad intestinal, etcétera, etcétera, y ahí van a encontrar cada uno de ellos. También les recuerdo que pueden suscribirse a través de la campanita, pueden compartir el link que está abajo, pueden compartirlo con cualquiera de sus redes sociales a través de WhatsApp, a través de mensaje de texto, a través de e-mail, a través de cualquiera de las plataformas que se pueden compartir link. Y también tenemos un brief o una pequeña cuña de cada de nuestros programas en nuestro Instagram personal y en el Instagram de Unión Radio. Bueno, amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema de interés, de interés general, sobre todo para población adolescente y adulto. Vamos a hablar de alcoholismo como adicción, como enfermedad, y para eso tenemos invitado, que ya estaba con nosotros anteriormente, el doctor Jorge Hernández. El doctor Hernández es médico venezolano, con especialidad en psiquiatría en el hospital universitario, profesor de la área de neurociencias de la Universidad Central, estuvo asociado a la Universidad de Miami recientemente, y actualmente trabaja en Florida, y es el director de un programa y de una institución que se llama Alternativa, que tiene como foco el tratamiento de situaciones mentales, pero entre ellas, como interés importante, el tema de las adicciones. Jorge, bienvenido a nuestro podcast. Un placer tenerte siempre por aquí. Muchas gracias, Julio, por siempre tenerme en cuenta. Muy contento de estar aquí contigo nuevamente. Bueno, Jorge, siempre hablamos contigo temas del área de la neurociencia, y este es uno que nos preocupa, por diferentes razones. Es un tema que ha estado en la humanidad desde que, de alguna manera, el alcohol está presente en el ser humano. Y quizá la primera pregunta que te haría es, en términos epidemiológicos, ¿qué tan frecuente es esto en la población general? Y si ves algunas tendencias recientes del aumento del alcoholismo como enfermedad. Yo quisiera, más que hablar primero de alcoholismo, hablar de consumo de alcohol. Porque me parece, Julio, que ahí empieza todo, o sea, en prevención antes de que llegue al alcoholismo. Para darte unos números, la droga o la sustancia que pudiera convertirse en adictiva, más consumida en el mundo, es el alcohol. Se estima que 2.300 millones de personas consumen alcohol. O sea, la cifra es muy alta. Si lo comparas, por ejemplo, con nicotina, son 1.100 millones de personas. Y lo comparas con cannabis, son 180 millones de personas. O sea, es un número importante, ¿no? Y como consecuencia de esto, el número de personas que del consumo recreacional... Eso es un tercio de la población mundial. Eso es un tercio de la población mundial actualmente, ¿no? Por eso te digo, un tercio de la población mundial consume, y de eso la proporción es muy alta, la incidencia es muy alta de patologías asociadas al alcohol, no solamente al alcoholismo, sino patologías que van desde consumo patológico hasta alcoholismo como tal, ¿no? Sin hablar de las patologías médicas. Pero una de las cosas que hay que tener claro, y de lo que primero quería contigo conversar, es que los criterios y los patrones de consumo, recientemente los criterios de patrones de consumo, han cambiado, y han cambiado por lo que se ha detectado de incidencias de estas enfermedades, sobre todo en salud mental, y se considera un consumo alto, es importante, consumo alto, un promedio de 13 de 14 tragos semanales. ¿A qué se refiere eso? Cualquier persona que consuma 14 tragos semanales, sea 7 el viernes y 7 el sábado nada más, sea 1 cada día de la semana, o perdón, 2 cada días de la semana, o sea, 5, o sea, la suma total en promedio de 14 en una semana, ya se considera consumo alto. Consumo moderado, se considera entre 7 y 14 tragos semanales, y consumo bajo se considera menos de 7 tragos semanales. Entonces, si vemos las implicaciones de eso, y por qué se usa ese término, es una publicación importante de la base de datos de los británicos, en el cual se dan cuenta, sobre todo en adolescentes, la proporción de adolescentes en esta base de datos es importante, que con el consumo bajo de alcohol ya se detecta una disminución tanto, es decir, 7, menos de 7 tragos semanales, ya se detecta una disminución importante del grosor de materia gris y una disminución importante de materia blanca. O sea que ya esa cantidad está determinada que produce cambio, y sobre todo en áreas muy importantes que tienen que ver con las áreas frontales, que es la región prefrontal, que como todos sabemos tiene que ver con, que está poco desarrollada en los adolescentes, o sea que es lo último que se desarrolla, donde tiene que ver el juicio, todo lo que tiene que ver con la parte moral, la planificación, la norma, esa parte que ya en adolescentes no se ha terminado de desarrollar, que termina de desarrollarse a partir de los 24, está muy afectada por el consumo de alcohol a todas las edades, y se sabe que está disminuida, y que ese cambio es reversible, pero es reversible después de 2, 3 años de no consumir alcohol. Y eso está determinado con un estudio masivo, y con un test de imágenes que han medido esto en distintas zonas del cerebro. Ya estamos hablando que lo que se considera consumo de alcohol recreativo, ya se sabe que produce un cambio a nivel del escefalo. Jorge, es importante para nuestros oyentes aclarar que el alcohol como sustancia química o como tóxico puede producir daño en diferentes órganos blancos. En este caso particular, hoy estamos hablando solamente de la afectación que tiene sobre la salud mental, sobre el cerebro, y sobre la estructura del sistema nervioso, porque hemos hablado en otros programas, por ejemplo, con Roberto León que hablamos un poco de lesión hepática, producida por eso que, digamos, las cantidades probablemente son diferentes, el tiempo de exposición es diferente, y la toxicidad en esos órganos es diferente. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema. Jorge, un poco... ¿Por qué? O sea, es importantísimo eso que dices, porque el alcohol produce daño específicamente en estos órganos, y por qué específicamente en el encéfalo. Es porque el alcohol tiene, como tú lo sabes, una característica que es soluble en agua y en lípid, y eso lo hace que sea mucho más fácil el traspasar las barreras, el traspasar las membranas, y en este caso la traspasar directamente la barrera hematocefálica. No necesita ningún transportador, llega directamente al núcleo de todas las células de manera automática. Pero, ¿qué es lo que daña del alcohol en el cerebro? ¿Qué es lo que produce? El alcohol que normalmente consumimos, hay distintos tipos de alcohol, el alcohol es una molécula que tiene OH, pero el alcohol que se consume es el alcohol etílico. Para nosotros no son mucho más tóxicos. Pero el alcohol etílico es tóxico. Produce un daño sustancial. O sea, cuando uno consume alcohol, lo que está es intoxicándose, está produciendo toxicidad a través de una sustancia derivada del alcohol que se llama el acetaldehído. El acetaldehído se produce en nuestro cuerpo por una desirogenasa que transforma alcohol en acetaldehído. Y de ahí se transforma en otra sustancia hasta producir energía. Pero en ese proceso, este acetaldehído es muy, muy tóxico para las estructuras, en este caso, para distintas estructuras cerebrales. Jorge, esta es una pregunta que tiene como diferentes aristas. La primera de ellas es, ¿hay alguna base genética o una base neuroquímica para que algunas personas tengan mayor propensidad a la adicción al alcohol? ¿O es un tema de hábito regular? Mira, qué interesante que me preguntes esto, porque en el año pasado, déjame ver si consigo, se publicó una publicación donde se consigue una secuencia genética que nos hace pensar que no solo para el alcohol hay una predisposición genética en general para las adicciones del 50%. O sea, ya los números de predisposición genética están alrededor del 50%. Es decir, es que en tu familia hay historia de consumo de alcohol y adicción a alcohol o a otras drogas, existe una predisposición del 50% en que tú puedas tener esta patología. El otro 50%, como ya sabemos, tiene que ver con distintas cosas. Entre ellas, una importantísima es el consumo temprano. Ese es otro factor de riesgo. El consumo, el inicio del consumo temprano de alcohol es un factor de riesgo importante para el alcoholismo. Es decir, aquellos que consumen antes de los 18, de los 20 años, antes de los 22 años, por lo que acabo de explicar, por la maduración de la corteza cerebral, específicamente en la parte frontal, tienen muchísimo más riesgo de desarrollar alcoholismo. Y si tiene, como acabo de decir, una predisposición genética, la situación es mucho más complicada. Una pregunta central que la gente que me imagino a esta altura se hace es si soy yo alcohólico. Es decir, ¿cómo definimos el alcoholismo desde el punto de vista del tema de la salud mental o del tema de la enfermedad mental, que no tiene que ver con el daño hepático que produce el alcohol? Por ejemplo, que hay daño en otras estructuras, pero el hepático es el más conocido. Entonces, ¿cómo se define que una persona es alcohólica dependiendo de la cantidad de alcohol que bebe por semana, dependiendo de las implicaciones sociales que tenga de lo que haga en función de cuando está intoxicado, etcétera? ¿Cómo es esa definición hoy en día? Hoy en día para hablar de una adicción hay varios criterios, ¿no? Por supuesto que nosotros trabajamos con los clasificadores, sobre todo el más importante es el DCM5R, que es el clasificador de enfermedades mentales, pero para no dedicarnos a criterios numéricos y eso, lo que quisiera decir es principalmente que tiene que haber tolerancia, ¿qué quiere decir? Tolerancia, es decir, que tú consumes una cantidad específica de alcohol y te produce un efecto deseado, te sientes alegre, estás bien, pero a medida que va pasando el tiempo, para lograr ese mismo efecto deseado, tú necesitas consumir más cantidad, es decir, te vuelves tolerante a la cantidad de alcohol y eso se va haciendo y eso es característico no solo de alcohol, sino de la gran mayoría de las drogas. Llega un momento en que los pacientes adictos no consumen para sentirse bien, sino que es tan alto el consumo que necesitan, consumen para no sentirse mal. Al comienzo, uno se siente bien con la cantidad que consume, quiere volver a repetir lo que sentía y consume y no lo repite con la misma cantidad, entonces dobla la cantidad y se vuelve a sentir bien y llega un momento en que estás consumiendo alcohol no para sentirte bien, sino para dejar de sentirte mal. Esa es tolerancia. Abstinencia es otro de los criterios importantes, es decir, que tú en el momento en que dejas de consumir, te sientes mal, te sientes mal psicológicamente y te sientes mal físicamente. Hay cambios importantes en una serie de circuitos y una serie de sistemas que hacen que tú necesites consumir alcohol para no sentirte mal. Eso sería la abstinencia. Y por supuesto el deseo obsesivo, que es la obsesión, la compulsión a consumir. Esos tres elementos son los que caracterizan una adición y específicamente esta del alcohol. he leído en algunas oportunidades, probablemente a lo mejor ya no es actualizado, que, por ejemplo, la gente bebe y se pone violento, por ejemplo, y violento o destrozas el carro o llegas tarde a tu trabajo, por ejemplo. O sea, las implicaciones sociales que tiene alrededor de la bebida forman parte de la definición formal del alcoholismo. Dentro de los criterios de clasificación están si hay afección en el área familiar, en el área laboral, en el área cognitiva. O sea, hay una serie de otros aspectos que deben añadirse a esto. Pero el hecho de que tengas que consumir cada vez más, el hecho de que necesites consumir si no te sientes mal, el hecho de que tengas que estar pensando, tengas esta idea compulsiva, obsesiva, siempre pensando en la manera como lo voy a buscar, dónde lo voy a consumir, dónde lo vende, estas tres cosas son las que caracterizan. Por supuesto, si no puedes trabajar y dejaste de ganar dinero porque no te puedes levantar para ir al trabajo, pero esos criterios son importantes pero yo he tenido o hemos tenido pacientes que tienen una vida y son exitosos por ejemplo laboralmente y son, no ha llegado el consumo a producirles daños en su empresa, son muy buenos y consumen alcohol, cocaína, lo que sea, pero tienen estos criterios, necesitan consumir cada vez más, necesitan, buscan todo el tiempo están pensando en que quieren consumir y tienen el síndrome de abstinencia, o sea que a veces la parte social y laboral no se ve afectada sobre todo en una primera etapa, pero ya hay criterio y ya hay diagnóstico de adicción en este caso de alcoholismo. Lo que tú preguntaste es con respecto a la manera como reacciona cada quien y hoy por hoy se sabe que hay dos grandes grupos de personas con respecto a la manera como se, este, como reaccionan al consumo de alcohol. Hay algunas personas que consumen alcohol, un grupo importante y esto está relacionado con la genética y lo que les da es sueño, se sienten mal y se van a dormir. Es un grupo importante. Hay otro grupo de personas que son, este, que les afecta mucho menos el alcohol, que consumen y lo que se sienten más acelerados, consumen más y se sienten más acelerados, son los que gritan en las fiestas, forman rollos, los simpáticos en las fiestas. Este, casi siempre esas personas consumen muchísimo más porque cada vez se sienten mejor y consumen más. Casi siempre estas personas terminan en un síndrome que se llama blackout, que es que se apagan porque una de las estructuras que más afecta o que llega a afectar el alcohol una estructura relacionada con la memoria, el hipotálamo, el hipocampo, perdón, relacionado con la memoria y se produce un blackout. Es decir, tú te borras y en la mañana siguiente le cuentan lo que hizo, que estuvo parado encima de las pesas, que bailó, que se desnudó y no se acuerda. Este grupo de personas que desarrollan esta conducta completamente distinta son las más son las más promesas a llegar al alcoholismo. O sea, cuando una persona en el grupo familiar tiene estas características, tiene alto riesgo de terminar en un alcoholismo. En cambio, a aquellas personas a mí me pasa que me tomo un trago y lo que me da sueño y me quiero acostar a dormir, la probabilidad de desarrollar alcoholismo es prácticamente nula. Y esta condición pareciera, como te dije anteriormente, estar relacionada con un componente genético de un 50%. Jorge, una pregunta es ¿qué claves puede tener una familia? Porque me imagino que para la persona que está enferma y tenemos que entender el alcoholismo como una enfermedad, quizás no es tan fácil darse cuenta de lo que está pasando, que está metido en ese ciclo de cada vez se ve más, la abstinencia, la necesidad de buscar obsesivamente el alcohol, pero, digamos, ¿qué claves puede tener el núcleo femenial alrededor de ella? Porque uno, habitualmente ve, bueno, cuando llega un paciente, por ejemplo, en el caso nuestro, que llega un paciente que viene porque hace una abstinencia porque lo operaron, por ejemplo, es el tipo de paciente que yo veo porque no veo pacientes habituales que tienen esta enfermedad, pero un paciente que lo operaron porque tuvo una fractura y en la convalescencia de la fractura que se le infectó, por ejemplo, el paciente, como no está consumiendo alcohol, hace una abstinencia formal, hace todo el cuadro de abstinencia y entonces ahí es que la familia se empieza a dar cuenta que hay algo que está pasando, pero un poco en el día a día detectar la pareja, que puede detectar los hijos o esas claves que te dicen tus pacientes que decirle a nuestros oyentes, mira, aquí algo puede estar pasando, bueno, busca ayuda. Normalmente es muy grave, pero lo que termina ocurriendo es que el paciente, lo que caracteriza al paciente adicto y en este caso al paciente alcohólico es la negación. O sea, yo no tomo mucho, yo cuando quiera lo puedo dejar, en cualquier momento paro de tomar y lo quiero dejar, esto no me hace daño, yo soy un bebedor social, yo lo necesito y me siento bien, no tengo derecho a tomar y la familia empieza a ver estas características que estoy diciendo, el aumento del consumo, los problemas de irritabilidad y agresividad, los blackouts y desgraciadamente el paciente, es muy raro cuando un paciente decide por sí mismo ir a un tratamiento y llegar a un tratamiento. Son pocos los casos, tienen que haber muchas consecuencias, tienen que haber muchas pérdidas, pérdida de la pareja, pérdida económica, abandono de los hijos, o sea, que la presión termina siendo social, por eso son tan efectivas las intervenciones. No sé si tú has oído hablar de lo que son las intervenciones, que son, tienen una técnica, varios familiares o amigos citan a esta persona, la persona normalmente no sabe que va a ser citada y la confrontan y le ponen una serie de condiciones para que la persona termine decidiendo ir a tratamiento. Aquí en Estados Unidos la persona no va a tratamiento a menos que quiera estar, no hay centros de reclusión en contra de tu voluntad. A diferencia en Venezuela, en Venezuela cuando el familiar decide que el paciente está siendo agresivo, tiene problemas laborales, la familia firma y está hospitalizado en alguna de nuestras clínicas que normalmente trabajamos allá en Venezuela y a veces se hospitaliza en contra de su voluntad y esto funciona. Aquí no, aquí el paciente tiene que querer estar en el centro, pero para querer estar en el centro tiene que haber perdido mucho y tiene que llegar a algunos acuerdos y los acuerdos son por presión familiar. A veces le cortan todo lo económico si no entras en tratamiento o no ves más a tus hijos y la ayuda y el apoyo familiar es indispensable. Pero hay que tener en cuenta algo que a la gente no le gusta hablar que en el alcoholismo o en la mayoría de las adicciones el paciente lo llamamos nosotros paciente identificado porque las adicciones y el alcoholismo es una enfermedad familiar. Siempre hay un dependiente y un codependiente. Es inconsciente pero normalmente los familiares, la pareja, los hijos, los padres tienen una actitud que inconscientemente promueve el consumo y no lo saben. Entonces, por eso es que nosotros en este centro el trabajo principal es el trabajo con la familia. Trabajamos al paciente tanto médicamente con intervenciones químicas como psicoterapéuticamente como contextualmente pero la base del tratamiento en las adicciones en este caso en el alcoholismo es el trabajo familiar es la psicoterapia de familia. En nuestro programa la familia es parte del tratamiento y tiene sesiones dos veces a la semana además del paciente porque si tú no tratas el entorno familiar cuando tú regresas al paciente a tu entorno familiar la probabilidad de recaídas es altísima porque regresa al problema de donde estaba. El alcohólico es el paciente identificado. El resto de sus familiares son también pacientes que no se han identificado. Jorge, siempre oímos en la escuela de medicina y después en el posgrado que las tasas de recaídas son altas que se han hecho históricamente diversas cosas como antabuses algunos productos químicos para que la gente tuviera una sensación negativa cuando bebida etcétera etcétera y otra serie de intervenciones y un poco que nos dé una panorámica numérica porque habitualmente cuando uno le da a una gente un diagnóstico con enfermedades crónicas una de las preguntas que le hace a la familia ¿qué tengo hacia adelante? o sea ¿cómo es la expectativa hacia adelante en términos de si yo me anoto en este esquema de tratamiento o en diferentes esquemas de tratamiento ¿cuál es mi probabilidad de salir de esto o de recaer? en términos generales como tú lo dices las tasas de recaída son altas y existe una relación entre duración del tratamiento y recaída la gente confunde detox pero si ya yo hice un detox tuve un mes o 15 días en detox y porque ese es el tratamiento no el detox en el caso del alcoholismo el detox tiene que ser monitorizado porque el síndrome de abstinencia alcohólica tú lo debes saber porque es un manejo médico el síndrome de abstinencia alcohólica es un manejo en el cual tú he visto que el paciente haga descompensación médica y eso se hace en una clínica con unos medicamentos especiales con hidratación monitoreo constante pero eso no es el tratamiento para el alcoholismo ese es el tratamiento para el síndrome de abstinencia una vez que salen de ese detox empieza todo un proceso un proceso que es progresivo en el cual el paciente tiene que estar prácticamente dedicado a su vida por varios meses hay pacientes que han estado aquí seis meses tres meses entre tres y seis meses donde se dedican a entender qué está pasando el paciente y como te dije en su familia nosotros empezamos con un programa que se llama PHP hospitalización parcial donde están cinco días a la semana viniendo con nosotros donde tienen psicoterapia individual psicoterapia grupal grupos de apoyo familiar sesiones de pareja terapias alternativas medicación y hay algo que la gente siempre ha oído hablar pero que tiene una alta tasa de ayuda y recuperación que son los grupos de pares entre ellos alcohólicos anónimos nosotros todos nuestros pacientes diariamente están con nosotros en nuestro centro viven en algunas de nuestras residencias algunos otros viven en otros lugares y en la noche todos diariamente van a un grupo y tienen un padrino este grupo llamado de los doce pasos que tú le habías oído hablar y siguen el grupo de los doce pasos que se ha determinado con estadística que ayuda al tratamiento como te dije tratamiento a largo plazo grupos de pares y participación de la familia es una de las cosas que disminuye la recaída cuán frecuente ya para ir cerrando es la asociación de el alcoholismo como adicción a otras adicciones digamos que me imagino que complica más el panorama del manejo antes de hablar de otras adicciones que te lo voy a decir que es muy frecuente yo quisiera hablar de un término que se llama patología DUAR que es muy importante que es que la existencia de una adicción y una enfermedad mental y está muy asociada porque a veces se usa el alcohol y hemos visto por ejemplo como ansiolítico hay un paciente con trastorno de pánico o trastorno de estrés postraumático y la única manera de calmar que ha conseguido es esto porque el alcohol no hablamos de esto en un primer momento tiene un efecto ansiolítico pero después de eso tiene un efecto anti ansiolítico ansioso produce ansiedad entonces el paciente lo empieza a usar se calma la ansiedad empieza a usar más cantidad por querer calmar más la ansiedad no logra calmársela y termina siendo una dependencia entonces este término de patología DUAR es importante alcoholismo depresión alcoholismo ansiedad y alcoholismo trastorno de estrés postraumático se ve muy asociado normalmente hay pacientes que además de consumir alcohol consumen otras drogas cuando están y a veces tienen que ver con las diferentes olas del momento consumen alcohol para alegrarse cuando el alcohol les produce la fase depresiva entonces consumen cocaína progresa a excitar entonces cuando no pueden dormir consumen alcohol después introducen el cannabis o sea hay como un patrón de consumo como el que el paciente va buscando autorregularse con distintas drogas es muy común también bueno Jorge esto es súper interesante creo que hemos ido sobre las cosas digamos generales básicas que quisiera que nuestros oyentes entendieran y con una profundidad que te caracteriza creo que es un súper tema que probablemente vamos a ir tocando en otra profundidad en otros momentos ya con más con más especificidad pero quiero agradecerte esto y y bueno seguiremos en contacto con otros con otros otros temas relacionados con el mundo de la salud gracias Jorge por estar con nosotros y un placer de nuevo en el podcast parte médico gracias a ti Julio un placer siempre estar contigo a la orden siempre bueno amigos no me queda sino despedirme recordándole nuestras señas arroba julio castro m arroba unión radionet recordarles que pueden compartir cualquiera este contenido a través de sus redes sociales que para quienes piensan que puede ser de utilidad si les quieren mucho se me cuidan y nos vemos en una próxima entrega de tu parte médico en tu podcast de salud hasta luego